Bueno, buenos días, disculpen la demora, si bien estamos con el piscinio desde el año 9.05, esperamos un poco que se arrimaran algunos otros compañeros. Bueno, esta es una instancia para nosotros muy importante porque tiene que ver con el cierre de un proyecto que ha llevado en total prácticamente casi 6 años, desde que hicimos las propuestas iniciales, fueron discutidas por la SESIC, fueron reelaboradas, fueron aprobadas. Es un proyecto de fomento de la calidad de la investigación en la Facultad de Psicología que se enmarcó en un proyecto de SESIC para apoyar a los servicios que podíamos autodetectar debilidades significativas en el desarrollo de la investigación. Y bueno, básicamente consistió en la definición por parte de la Facultad de unos académicos de otras universidades que nos asesoraran en calidad de experto en cuestiones de investigación y de desarrollo institucional de la investigación. Esos expertos fueron, bueno, quien nos visita hoy de nuevo, el piscinio Iñiga de la Universidad Autónoma de Barcelona, Javier Nieto de la Universidad Nacional Autónoma de México y Juan Carlos Podoy de la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos tres trabajaron, visitaron, se entrevistaron con un montón de actores de la Facultad en esos años, creo que fue en el año 2009, ¿no? Y a partir de ello, de ese trabajo, ellos hicieron una propuesta, un análisis, un diagnóstico de la situación de la Facultad en materia de desarrollo de la investigación y de cuestiones asociadas que podían estar incidiendo en las posibilidades de desarrollo de una investigación de calidad. Y de alguna forma, eso fue una base fundamental para estructurar un proceso de transformación en la Facultad que implicó varios aspectos que ahora, después de esta apertura, el profesor Iñiga nos va a comentar su visión y también, además de sintetizar lo que habían sido sus informes, nos va a presentar su visión sobre lo que se ha podido lograr y el momento en el cual esta Facultad relaciona esos mismos temas. Todos hemos cambiado mucho en estos años, porque el tiempo ha pasado y algunas cosas hemos aprendido, algunos errores hemos cometido, pero nos gusta pensar esta instancia como una instancia de celebración de alguna manera, de trabajo que ha llevado muchas horas, mucha dedicación, mucho esfuerzo de muchísimos actores en todas las facultades y en la Universidad y por supuesto de los profesores que han venido a visitarnos y asesorarnos en todas estas temáticas. Y bueno, queremos invitar a hacer uso de la palabra a Víctor Giorgi, que es el decano interino en este momento de la Facultad, para dar apertura a esta instancia que nos va a llevar aproximadamente hasta la una, donde vamos a cerrar un lunch de celebración en una especie de brindis simbólico, porque obviamente no tomamos alcohol nosotros en esa hora. Así que bueno, invitamos a Víctor a hacer uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como ya decía el profesor Ariel, mi presencia aquí quiere acabar con mi carácter del decano interino, tanto en tiempo más anciano del Consejo de la Facultad, como lo marca la ley orgánica. Y quiero además transmitir que el decano Leopold en este momento está en un compromiso académico en Buenos Aires, y me pidió muy especidamente, muy empáticamente, que estuviera presente aquí, porque para mí era muy importante la presencia del decano, ¿verdad? Más allá de las personas, el hecho de que el decano estuviera presente en esta instancia, que es una evolución de un informe, de un proceso, como bien decía Fernando, lleva muchos años, que se viene en eso formalmente en 2009, hubo un esfuerzo anterior, un grupo de compañeros de la Facultad para poder darle forma a este proyecto, para poder obtener los apoyos con el ambiente de parte de la SESIC, y que nos va a permitir pensarnos nosotros mismos en este proceso de fortalecimiento de la investigación de la Facultad de San Martín. El informe que se va a compartir es una especie de, voy a decir, un espejo, que en realidad es algo mucho más activo que el espejo, es algo mucho más cuestionador, incisivo, a veces los estudios no son cuestionadores también, pero es un hecho más incisivo, mucho más analítico, que permite de alguna forma ver todo lo que hemos avanzado, pero también lo que nos falta, el grado de consolidación de los avances que tenemos, que es un tema general menor, y la posibilidad de cómo se continúa este proceso, porque el tema de la investigación no es algo que se logre de una vez para siempre, no es algo que esté todavía consolidado a pesar de todos los esfuerzos realizados, y es algo que nos desafía en muchos aspectos. El informe también pone en discusión, pone en debate algunos elementos bastante centrales de todo esto, como por ejemplo la tensión entre la tarea investigativa y la formación de futuros profesionales, el tema de los académicos y los profesionales, el tema de los estudios que tenemos en este proyecto de facultad y que está permanentemente sobre la mesa. En una facultad donde además de generar conocimientos, que es una de las tareas centrales de la universidad, también tiene como responsabilidad formando profesionales que atiendan ciertas demandas sociales, que son recientes, que son clasificadas, y donde estas dos funciones tienen que estar necesariamente articuladas e equilibradas. Del mismo modo las funciones de enseñanza, investigación y extensión, que si bien hay todo un planteo de integración de estas funciones, también es cierto que estas funciones tienen cierto grado de especialidad. Y ahí también aparece sobre la mesa la posibilidad de especialización docente en una de estas funciones, o con todas las ventajas que podría tener eso en cuanto a profundización, igualdad, etcétera, o la integralidad, cómo se logran estas integralidades. De todos modos, yo tengo la convicción, y creo que no soy el único de este colectivo que piensa así, de que esta síntesis, aunque sean pasajeras, solo se logra en un trabajo colectivo. O sea, que no se trata de que porque una una cosa y otra otra otra, la facultad no tiene que integrar esas funciones, o sea, que se trata justamente de la formación de equipos, de trascender la integridad individual, de la producción de lotería, y de la continuidad a través de una articulación colectiva. Por eso la importancia de estar aquí, de recibir estos aportes de lo que seño, y de poder salir y pensar que trabajamos juntos. Así que, bueno, muchas gracias por el esfuerzo de estar acá, y si vamos adelante con lo contrario. Muchas gracias. Pasamos directamente entonces a la presentación para ser vicina de este informe. Buen día a todas y a todos. Es un gusto volver a estar aquí. Me gustaría empezar con la sensación que me ha producido esta vez, llegar a la facultad, en primavera, verla así empintada, hacer ver lo bonita que es la facultad, y entrar y atravesar el jardín, que es un jardín, porque cuando vine hace cinco años, la facultad era fea, el jardín era inexistente, y además no era primavera. Y yo creo que lo que ha pasado en términos general, la facultad, y específicamente en términos de la investigación, ha producido la misma transformación. Cuando llevamos hace cinco años aquí, que nadie se moleste, los más, yo no diría ancianos, pero los más mayores, que no se molesten, en términos de la investigación, esto era algo más parecido a un parado. Y hoy día es como un jardín, muy parecido a la entrada. Interesante, variado, con muchas especies, y muy colorido. Digo que era un parado, porque para alguien como yo, o como Javier, o como Juan, era incomprensible, que en una facultad como esta, con más de trescientos profesores, la cantidad observable de investigación fuera tan niña. Y eso era incomprensible para otras personas que entre ellas se parecen muy poco. Y yo, cuando la CSIC y la facultad nos contactó, yo vi la lista y dije, pero ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo una persona que hace investigación con modelos animales con otra persona que hace investigación con animales? Y yo que estoy alejado de la experimentación desde hace más de veinticinco años. Y además paso por posmoderno arbitrario, fútil, etcétera, etcétera. Y sin embargo, siempre digo, donde me dejan, que hubiéramos podido escribir de una forma el primer día, porque estuvimos de acuerdo desde el primer instante. Y es que era más fácil, porque realmente la investigación era inexistente. Y es que algunos piensan, y no me importa que luego discutamos ese asunto, muchos piensan que eso no es verdad. Y probablemente no es del todo verdad. Pero no hay investigación si no se difunde. Y nosotros no encontramos ninguna manera de ver qué es lo que se producía. Porque la difusión era completamente endógena y se hacía para sí mismos. Entonces probablemente que había personas que investigaban, no voy a decir que no, pero era imposible saberlo. Además, había un problema adicional, en parte todavía presente, y es una confusión que si queréis también podemos discutir. Al final, la confusión, desde mi punto de vista, radica en que pensar es absolutamente necesario para investigar, pero pensar no es investigación. Entonces pensar y pensar y pensar y pensar no es investigación. Y producir ensayos hiperinteresantes, que por ejemplo a mí me interesa más leer que las propias investigaciones no es investigaciones no es investigar. Entonces, para tres personas que no se conocían, con trayectorias profesionales radicalmente diferentes, trabajando bajo paradigmas completamente antagónicos, fue claro, y algunos de los presentes tuvieron acceso directo al informe y a una presentación como la de hoy, como la de hoy, que fue terrible. Yo la recuerdo como una experiencia dura también para mí, porque tuve que decir cosas que no gustaba oír. Para nosotros esto es el da más que claro. Había una serie de cuestiones en la facultad que, por suerte, también permanecen, que contrariamente a la investigación, tenían una extraordinaria fortaleza. La más importante de todas, desde mi punto de vista, y puedo decir que igual que nos impactó la ausencia de trabajos de investigación, igualmente nos impactó la magnitud, la complejidad y la calidad de trabajo de extensión. Claro que nosotros no teníamos que informar sobre eso, teníamos que informar de la investigación, pero fue realmente un choque. Yo, de hecho, cuando volvía a mi facultad, luego no me hizo caso, pero es que en mi facultad no me hace caso en absoluto, me dije a la persona encargada del práctico, que es lo que nosotros le llamamos a lo que aquí hacéis en nuestra excepción, y es que a la facultad de psicología al lado de las, porque aquí tenéis que aprender lo que tenemos que hacer, por desgracia, no me hizo paso. Pero esas dos cosas estaban, en el fondo, ilustrando lo que realmente acontecía, y es que, por alguna razón, y ya sé que muchos y muchas colocan esa razón en la dictadura, yo creo que no compacto ese punto de vista, pero también lo podemos discutir. Por alguna razón, la psicología académica en esta universidad había dejado de ser académica, porque la academia incluye, por supuesto, la formación, incluye también la, pues diría, por el mundo, la transferencia, vosotros lo decís mucho más bonito, pero incluye también la investigación. Y si no se dan las tres cosas conjuntamente, no hay academia. Y yo creo que la potencia de la extensión y la ausencia de la investigación eran el mejor ejemplo de la pata que se había perdido por el camino en relación a la investigación. Bien. Nuestro trabajo fue solo una parte, y probablemente la menos importante, de un proceso amplio de transformación liderado por la propia facultad y apoyado económicamente, y no solo económicamente, por la universidad a través del CSIC. Entonces, nuestro papel, en su día, fue hacer el mapa diagnóstico de la situación con algunas orientaciones, algunas de las cuales fueron tenidas en cuenta, otras fueron tenidas en cuenta menos, y otras no fueron tenidas en cuenta. Y nada más, porque la recuperación del modo de ser académico no dependía de los informes que nosotros elaboramos, sino de las prácticas que se podían o no se podían instaurar. Bien. Esta vez, el CSIC se puso en contacto conmigo, y me propuso realizar la evaluación final. Y me hizo una pregunta muy simple. Desde su punto de vista, ¿el programa ha funcionado o no ha funcionado? ¿Ha tenido éxito o no ha tenido éxito? Y la... Tiene un correlato a preguntas. ¿Debería continuar o no debería continuar? Y, para empezar bien, calmar las hostilidades, mi respuesta a la primera pregunta ha sido que ha sido un éxito rotundo. Porque, en términos de investigación, la facultad está desconocida. Sobre la pertinencia de proseguir el programa, todavía no me puedo pronunciar con determinación. Yo, primero, pensé que no, luego pensé que sí. Y después de una reunión ayer con los ejes, llegué a la conclusión de que hay que reconsiderarlo. Así que os voy a dar un paso breve del informe que dividí en dos partes. La primera en relación a los objetivos del programa como tal, y la segunda en relación a los objetivos que nosotros planteamos en nuestros informes. Tanto en el primer informe del año 2009, como en el informe del 2012. ¿Por qué me parecía que, para esta interrupción, que el encargo formalmente me lo hace el CSIC, o en la interrupción que le hacéis vosotros, había que tener en cuenta esa doble faceta, lo que concierne al programa como tal, y lo que concierne al trabajo o a la posición o a la importancia o al interés que la facultad depositó en nuestras propias recomendaciones a lo largo de los diferentes estudios e informes. Y voy a tomarme la molestia de leer para todas y todos, porque a lo mejor algunos no saben, cuáles serán los objetivos del programa de fomento de investigación, que era apoyar propuestas que apunten a fortalecer las capacidades para llevar a cabo actividades de investigación de calidad en áreas o sectores donde esas capacidades son actualmente débiles. O sea, lo que yo digo es que en esa dirección los objetivos se han cumplido absolutamente. no de una manera homogénea, vamos a entrar en los detalles feos, no de una manera homogénea, no de modo equivalente en los distintos ámbitos y sectores de la facultad, pero como un todo yo creo que hay ya un perfil que se aproxima al perfil que se puede encontrar en cualquier facultad de psicología del mundo. Hay personas con un tipo de investigación muy representativa de lo que podríamos llamar las tendencias o, si queréis, incluso las modas del momento, que malamente se dan la investigación de punta, hay otras investigaciones de punta, pero los que están, digamos, en el momento, en el candelero, otros grupos que hacen otro tipo de investigación, más liminal, sectores, digamos, en contacto y al límite, las fronteras disciplinales y de reconocimiento disciplinal, etc. Otros más en ámbito que podríamos llamar de iniciación, otros más pendientes de interpelaciones y de respuestas a problemas del entorno, y también luego una parte de la facultad que ni hace ni tiene la más mínima intensidad de hacer investigación, pero esto no es una singularidad de esta facultad, lo podemos encontrar mientras... a lo mejor los picos de este perfil, de Skyline, no coincide al 100% con el perfil de otras facultades de otros lugares del mundo, pero ya se aproxima y se asemeja muchísimo. Por eso yo pienso que, en términos generales, el programa ha tenido éxito. Bien, ¿no? No podía... Bueno, se pierde un poco la transparencia. No podía obviar el trabajo desde el año 2009, así que he tenido en consideración lo que hice conjuntamente con Javier y con Juan, y luego, digamos, lo que ha acontecido en el último periodo de los años, la información que he manejado ha sido la información formal de la fase B, con los informes y relatorios en finales, y algunas pocas entrevistas que tuve ocasión de hacer en el mes de julio, menos de lo que he visto, porque coincidió que había aquel festivo que nadie había previsto que había, que era un viernes, si no me acuerdo mal, y que limitó un poco la agenda. Así que he tenido un poco en consideración todo eso. Y en base a todas esas consideraciones, pues yo creo que, por mantener la retórica utilizada desde el principio en nuestros informes, se pueden detectar algunas fortalezas. Vamos a empezar por lo bonito con el globo al ser. Siempre se dice que hoy, como ya puedo hablar por mí mismo, porque ya no somos tres, los que hacemos el informe, sino que lo he hecho yo, me voy a permitir hablar en una dimensión dialógica. O sea, voy a referirme sin miedo a todas las atribuciones erróneas y aceptadas que desde mi punto de vista se han hecho a las personas como yo hemos participado en el proceso de evaluación. Y esta es una de las primeras cosas que voy a hacer. No es verdad nunca fue verdad. Es una mentira que las personas que hicimos la evaluación de esta facultad ignoráramos la importancia que la presencia y la extensión tenían en esta facultad. Es mentira. Lo he dicho antes y lo vuelvo a seguir. Nosotros quedamos impactados por lo que es usted. Pero a nosotros no se nos estaba interrogando sobre la extensión. A nosotros se nos estaba interrogando sobre la investigación. Y la investigación era inexistente. Y desde esto está traído prácticamente literal del primer informe. Traído literal. No hay que olvidar. Y eso es una ventaja que tenéis. Pero es un extraordinario peligro. Y de eso si queréis vamos a discutirlo luego. Que la Odedad y la facultad ocupan una posición en la sociedad uruguaya central. Y eso es vuestra ventaja y vuestro inconveniente. Porque vosotros formáis a la élite de este país. Formáis a la élite intelectual. Formáis a la élite económica. Formáis a la élite. Y sois la única universidad del país pública. Y eso os encamina invariablemente a un escenario autártico y endogámico. Que es terrible para el progreso de la investigación y el conocimiento. O sea que lo que es una ventaja es a él e un inconveniente. Pero es una realidad. Y en todos los relatos desde el primer día que vivimos en esta facultad era apreciar la apertura a las necesidades o a las interpelaciones de la sociedad. Y que la manera de gestionar en términos formativos esas interlocuciones y esas demandas y esas interpelaciones era espectacular en términos de la extensión. Y que era muy raro porque todos los que hemos vivido en instituciones a lo largo de los años no sabemos es muy raro encontrar un escenario donde exista tanto apoyo una parte de la estructura grande de la universidad pero también de la propia facultad para iniciar programas y líneas tan radicalmente cambiantes como la que suponía la puesta en marcha de este programa en la facultad. En términos de las mejoras de las fortalezas en la como resultado del programa en términos de la infraestructura y de la organización lo más relevante ha sido la simplificación de la estructura organizativa de la facultad. Como sabéis o saben algunos y algunas que están aquí nosotros propusimos la generación de departamentos y eso no fue aceptado porque siempre se nos dijo que lo que nosotros llamamos departamentos en la estructura orgánica de la UDELA serían institutos así que se crearon institutos esto ha supuesto nuestro modelo de ver una simplificación necesaria de la estructura organizativa igual que la generación de los centros de investigación el experimento último del sistema de gestión integrado de grado formación permanente y posgrado también me parece un elemento organizador y simplificador de la estructura en la dirección buena o eficiente o deseable en términos de la investigación también me parece una fortaleza la proactividad en la mejora de la infraestructura y la organización que se expresan en cosas como el programa de fortalecimiento institucional la instalación de la unidad de posgrados la creación de los centros son todo medidas que yo creo que han contribuido y están contribuyendo magníficamente a la consolidación de la investigación en la facultad también eso que la mejora en los espacios y en los equipamientos para la ciencia de investigación y esto pasa como cuando uno es gordo y adelgaza y los que lo ven todos los días no se dan cuenta que está adelgazando pero alguien que ha pasado cinco meses o seis o diez meses que no ha visto a la persona y dice pues esto es igual vosotros a lo mejor no veis el cambio pero realmente es espectacular y no me refiero solo a la estética sobre todo a los equipamientos y también es objetiva la mejora de la biblioteca y en la biblioteca que empecemos muy tempranamente académicamente en cuestiones en términos académicos a mí me parece que el aumento de dedicación de una parte importante de la plantilla es muy importante para consolidar la investigación entonces ya hay 123 docentes con 30 horas o más de dedicación 53 con 40 o más y 26 con dedicación total esto es un vuelvo respecto a la situación que nosotros encontramos en el 2009 donde había si no recuerdo mal dos dedicaciones totales no? en el 2009 había dos entonces no se puede consolidar una facultad académicamente si no tiene la mayor parte de su profesorado dedicado al tiempo completo de esto vamos a hablar más adelante si os parece obviamente la existencia de docentes más jóvenes que al contrario de las generaciones anteriores tienen como objetivo prioritario en su agenda aumentar su grado académico y su implicación en los proyectos de investigación es igualmente un elemento central también me parece que la consolidación de las maestrías aunque esto también tiene una doble cánida los que estáis aquí que ya asististeis desde el principio a la evaluación sabéis que nosotros desaconsejamos radicalmente la creación de tres maestrías pero no lo considerasteis oportuno así que las lanzasteis y yo creo que en parte han tenido éxito hay muchos aspectos a considerar ahí también como veremos más adelante pero yo creo que está bien el aumento de la movilidad es un indicador directo e indirecto de la potencia de la investigación porque esto es lo que hace transitar los conocimientos los procedimientos las formas de hacer y en esa misma dirección del retorno de doctores y doctorados desde otros países me ha parecido también una cuestión central muy positiva en el proceso en relación a el plan de estudios bueno como mínimo se ha hecho algo que no existía que es incluir un método un módulo metodológico tengo severas objeciones respecto a la manera en que eso se ha hecho pero yo no soy docente de esta casa así que vamos a dar por bueno que poner algo que no había ya es importante nada queda ver si lo que se ha puesto es suficiente en términos de la formación e la investigación honestamente pienso que no en términos de investigación propiamente dicho yo creo que todas estas iniciativas como la constitución de la comisión de investigación la propuesta todavía en términos de propuesta de comité asesor internacional y la elaboración del programa de doctorado son también indicadores del grado de consolidación y de aceptación de la importancia de la investigación en el conjunto de la facultad es muy importante el aumento del grado académico de una parte importante de los docentes de la facultad de manera que cuando nosotros vinimos en el 2009 sin nada por tomar había un doctor o dos ahora hay 17 hay 58 personas cursando doctorados hay 75 cuando la maestría terminada hay 132 cursando maestrías frente a 70 que no tienen estudios de maestría de doctorado es justamente el regazo de lo que fue el año 2009 así que me parece que desde ese punto de vista ya solo con ese dato ya podríamos concluir que el programa ha tenido éxito también es importante que esa formación especializada se está haciendo en o con mucha intervención de profesores y profesoras de otros países y a mi aviso y voy a decir antes que veo este problema táctico y económico de la universidad y entonces es un flujo continuado de personas que vayan o vengan o es un gran igual y es una garantía de freno de esa tendencia autárquica que me parece muy importante y entonces no sé los intercambios han crecido extraordinariamente se ha consolidado la escuela de verano que no es una cuestión mejor también hay un aumento cuando está súper consolidada la revista que también era una pieza clave para colocarse como institución en el espacio de la difusión científica con los estándares contemporáneos que tienen éxito innegable el aumento de las publicaciones desde el año 2010 y una sostenible política de apoyo a la publicación de las revistas integrales que incluye cosas como las extensiones horarias que son francamente envidiables si las vemos desde lugares como el videotrabajo que ni soñando me van a dar una extensión de la área para escribir un artículo es todo lo bueno no es poco que resulta de este programa a lo largo del tiempo pero al lado de las fortalezas existen las debilidades y estas son las que a mi me parece que que hay que resaltar a mi modo de ver la simplificación o realizativa de la facultad es obvia pero todavía es extraordinariamente compleja y por ser tan compleja yo creo que es disfuncional y esas disfunciones las he observado particularmente en dos contextos uno muy muy grave que es el de la conexión relación entre institutos y centros de investigación y el otro menos grave en el interior de los institutos la forma de perfilar o de organizar o de concebir o de mantener o de lo que sea los programas en el interior de los institutos me ves ahí hay algo que no es una rueda que no marcha bien y yo no sé porque no soy un experto en organizaciones como eso hay que manejar pero insisto reconociendo que hay una simplificación y por lo tanto interés objetivo y manifiesto en mejorar la forma de gestión yo creo que ahorita había mucho también lo que recorrer la infraestructura de investigación efectivamente ha mejorado de manera obvia pero si uno hace una comparación es que la ideal es la deumérica de cómo es esa infraestructura en relación a la que podemos encontrar en otros países en otras capitales desconocidas del mundo pues todavía resulta un poco escasa y luego hay una cuestión muy importante que a mí me ha preocupado mucho y es que las personas que han liderado o conducido este proceso de cambio en la facultad con frecuencia han pagado un precio muy alto porque han estado trabajando para potenciar la investigación en la facultad pero mientras ellos no han podido ni capacitarse ni investigar y entonces esto como voy a decir luego requiere una retribución institucional porque ha sido un trabajo y una extraordinaria generosidad que está comportando comparativamente al resto de la facultad una lesión digamos en el desarrollo de la carrera profesional y esto hay que de alguna manera compachar académicamente pienso que todavía la dedicación de la plantilla es muy baja la inmensa mayoría del profesorado de cualquier facultad tiene que ser a tiempo completo y con dedicación exclusiva punto punto y si no no hay facultad vamos discutiendo lo que queráis de cómo tiene que estar los profesionales en la facultad y en la universidad y todo eso es lo que queramos pero si no hay una dedicación plena no hay academia por todo lo bueno y todo lo malo que tiene el académico evidentemente entonces a mí me parece que esa dedicación por el momento aunque ha mejorado extraordinariamente es muy pequeña el grado académico de la plantilla sigue siendo insuficiente o sea 17 doctores todavía es poco la facultad tendría que tener entre los simios idealmente el 100% de doctores y doctores y solo podría permitirse que no fueran doctores o doctores los junios los que están dentro de esa información entonces esto sabemos que es imposible llegar al 100% soy idiota a veces un poco sí pero con una inteligencia media diríamos entonces es obvio que al 100% no se va a llegar y que también hay una posión generacional que hay una renovación donde con esta puede mudar una nueva cultura iremos encaminando la situación poco a poco a que el 100% de los docentes simios sean doctores pero por el momento el nivel es bajo y si persistís en la cosa esta de tener tres maestrías y media el nivel de maestros y maestras en la facultad es muy bajo no se pueden sostener realmente tantas maestrías contra pocos profesores titulados como maestros pues es como el principio nadie puede dictar o hacer docencia en un grado que no tiene la proliferación de estudios de posgrado diplomas etc que pueden intentar o podéis intentar cubrir tienen un techo que es la cualificación en términos de grado agrónico de la plantilla no hablo de su calidad como docentes ni hablo de su saber porque probablemente es superior al de muchos magísteres y muchos doctoranos pero es una cuestión que hay que tener en cuenta sobre todo en algo que sabéis que va a acontecer más pronto que tarde será algún modo o procedimiento de acreditación internacional esto es va a pasar y eso va a pasar más pronto que tarde y entonces yo diría no estáis cumpliendo las rates mínimas que son estándares en cualquier procedimiento de acreditación por blanco que sea lo que a mi modo del menos ha mejorado en todo es la definición de la carrera académica que era opaca en el año 2009 y es prácticamente oscuro en el año 2014 casi empeorando el asunto de la carrera académica aquí es imposible saber cómo uno tiene que ser de la carrera y no cómo la haría por supuesto los que estáis dentro tenéis un know-how claro uno entra en un grado 1 un grado 3 y aprende rápido lo que tiene que hacer para seguir en la facultad y llegar hasta el final pero yo por ejemplo soy de incapaz de saberlo yo he preguntado n veces pero si no lo podéis explicar es que hay algo que no es claro por la razón que sea y lo sé la razón no supongo volvemos al tema de la endogamia y esto se ha complicado extraordinariamente porque en parte es como un efecto no deseado del proyecto o del drama porque ahora se están como se puede poner en manifiesto contratando a personas con cargos académicos para hacer tareas que no son académicas entonces esto crea mucho ruido porque alguien que entra para ser secretario o secretaria de X se le crea la expectativa de por segundo grado dos, tres o uno que va a ser una carrera académica y eso es letal o sea generar estas expectativas en los que ingresan es letal entonces aquí hay algo que tenéis que hacer desde el punto de vista como facultad es clarificar cómo es la carrera académica cómo se entra en la carrera académica bajo qué criterios y cuánto hay una carrera posible para quién y cuánto no hay carrera posible y cuando la hay cuáles condiciones hay que cumplir para ir realizando esa carrera y ya sé que esto vuelve a llevarnos a un tema central de la profesión versus la academia todavía hay demasiado múltiple en esta casa y es muy difícil yo puedo entender que alguien no pueda hacer un doctorado por ejemplo porque por edad y por situación familiar tiene un estándar que no puede poner entre paréntesis pero claro también es verdad que se tiene un empleo fuera de la universidad en determinadas condiciones ni soltero o soltera podría ir a ser un doctorado porque el el acompañamiento hacia la dedicación completa a la universidad tiene que ser con la exigencia de dedicación exclusiva y esto yo sé que lleva el terreno del debate sobre la profesionalización y todo esto que si queréis discutimos más tarde en términos del plan de estudios yo creo que probablemente volvemos a un caso como el que decíamos ahora vosotros sabéis cuál es el perfil de regreso que vosotros estudiáis seguramente lo tienen claro sobre todo las personas que han participado en la creación del plan pero yo lo único que he podido hacer es entrar en la página web y mirar no he podido saber cuál es el perfil y eso es un indicador de que no existe y nos gusta que hemos insistido tanto en el 2009 como en el 2012 que primero habría que ver cuáles son las necesidades de la sociedad uruguaya en términos de los psicólogos o psicólogas que necesita y en qué condiciones y con qué formación y con qué características porque un plan de estudios no se puede organizar desde mi punto de vista desde los intereses del profesorado de la facultad que esto es mío y tiene que haber esa materia porque es la más importante claro para todos nosotros la más importante es la nuestra sino que hay que montarlo desde el punto de vista de las necesidades no sé como mínimo consideradas ya no digo analizadas estudiadas investigadas contabilizadas pero como mínimo consideradas y eso no lo he sabido ver entonces perdonad y atentulad pero si yo no lo he sabido bien cualquier persona que llegue a la web de la facultad tampoco lo va a ver entonces la mejor hipótesis es que no existe y luego o sea los números de la matricula son imposibles ya sé ya sé que eso no depende de vosotros de que son imposibles entonces ahí algo habrá que hacer nos lleva otra vez al terreno de quién puede hacer qué y en qué condiciones y si estáis o no dispuestos a organizar el acceso a la universidad de alguna manera yo no soy uruguayo y sólo puedo dar mi opinión mi opinión es que si no queréis ningún proceso selectivo por lo menos tendréis que poner alguna forma de apoyo vocacional para que la gente sepa más o menos segura el día que va a empezar la universidad qué quiere hacer con su vida o sea privada que vaya a la universidad no pero que sepa si pasa psicología o que precisa ser biología o quizás historia pero no las tres cosas a la vez no sé no sé como lo tenéis que hacer pues yo soy uruguayo pero evidentemente con los números que tenéis o reducís los números o crecéis vosotros pero esto no se puede mantener en relación a la investigación ya pensamos nosotros en el 2012 y ahora yo me ratifico que el desmantelamiento de la unidad de apoyo de la investigación fue catastrófico entonces no la facultad no ha conseguido un sustituto de esto y probablemente la sustitución de esto pueda ser la comisión de investigación incorporando ahora todos asesorías y cosas así volátiles incorporando en la comisión de investigación alguna responsabilidad ejecutiva desde mi punto de vista y esto podría venir a sustituir la unidad de apoyo no está todavía clara la agenda de investigación hay una agenda clara de capacitación del profesorado de la facultad pero no está claro qué es lo que hay que investigar ni cómo ni cuándo ni qué se va a priorizar eso no existe y esto es mucho parte porque todas las conversaciones formales e informales salen de un modo muy relevante las necesidades que la facultad tiene que atender en términos de las demandas sociales y entonces me sorprende que ese discurso esté impregnado en la formación y en la extensión y se argumenta muy bien por qué tiene que ser así y sin embargo no exista para la investigación obviamente ni ninguna otra de la facultad menos vosotros en un país como Uruguay puede cubrir todas las áreas y todos los temas de investigación psicológica no se puede entonces hay que tener una hoja de ruta mínimo eso no quiere decir que hay que imponer a los investigadores y investigadoras lo que tienen que investigar obviamente porque es un trabajo consultivo participativo más horizontal pero no sí que tiene que estar definido hacia dónde se va y insisto creo que hay una agenda en términos de capacitación del profesorado pero no la hay todavía en términos de la universidad persiste yo creo una polarización muy obvia en relación a la importancia de la investigación que hay muchas personas que comparten la idea de la investigación es central pero también muchas personas que piensan que no y bueno eso tiene que ver con los asuntos en relación a las distintas comunidades que habitan la facultad que es importante explicitar y que yo tomar la decisión de explicitar porque nadie habla de ello pero a mí me llegan voces por todos los sitios y bueno el privilegio que me da hablar aquí pues lo voy a usar para poner de manifiesto eso pero pienso que esto es una de víctimas porque puedo entender que una persona no no se sienta interpelado o interpelada para investigar esto lo entiendo bien pero entiendo menos bien que piense que la investigación no es importante o que la investigación es un problema para la profesión o que la investigación acaba con la formación no lo puedo entender porque es justamente algo contrario si no hay producción de conocimiento no hay posibilidad de formación punto bien es verdad que tenemos que ampliar el concepto de investigación pero si queridas estamos en Nación América y tenemos un arsenal de conceptos que nos permiten aunar los procesos de acción e intervención con los de investigación por Dios no hace falta ir a buscar a nadie para que nos enseñe como hacer eso lo sabemos hacer perfectamente porque lo hemos inventado y luego también me parece un problema que se ha crecido mucho de cero a dos ya hay una distancia gigantesca hay muchas publicaciones considerando que no había ninguna prácticamente pero todavía falta mucho mi impresión igual que en el 2012 es que hay más investigación de la que se refleja en las publicaciones entonces tiene que mejorarse la cultura de poner a disposición de todo el mundo todo lo que uno o una está haciendo aunque sea profesional y no esperar a que esté perfecto porque el perfecto no va a estar nunca es que mejor lanzarlo pienso que el nivel de publicaciones todavía constituye un reto importante volví a preguntar Julio ¿cómo hace uno que está interesado o una por investigar o investigar no hay manera fuera de los programas de los estudiantes fuera de eso no queda claro sistemas de coautación muy oscuros un poco explicados y esto es más claro me parece más más claro es difícil en el caso de los investigadores más jóvenes igual que no hay una carrera académica clara digamos que no está bien explicado cuál sería el modo de iniciar una carrera investigadora en el caso enviaremos la atención a pesar de la cantidad notable y eso constituye un éxito de proyectos que resultan ganadores en fondos concursales todavía el grado de éxito es muy pequeño entonces pienso que esto no informa tanto de la calidad de ayer lo hablamos en distintas instancias no informa tanto de la calidad de los proyectos de investigación como de la dificultad de hablar para los interruptores adecuados un pensamiento que es que se puede ser muy bueno pero si no se explica adecuadamente para los evaluadores de la ANI pues no te lo van a así por muy bueno que sea yo creo que ahí tenéis un trabajo a ser en relación al entrenamiento y a la formación en la organización de proyectos en la presentación de proyectos que es una tarea más compleja de lo que parece porque implica una competencia en el lenguaje que el otro está determinando como regla de juego no como tú piensas que se explican las cosas bien y esto es porque la mayor parte de los proyectos presentados de cinco ANI no han sido aprobados y sigue siendo escasa aunque aumentado extraordinariamente la conexión con otros grupos de investigación de la región o internacionales bien esto en relación al programa ahora voy a ir muy rápido por no tengo transparencia aburrido para mí mismo en relación a las propuestas que nosotros habíamos hecho en el año de 2012 solo me referiré a las más importantes yo pienso que puesto que persististe en el mantenimiento de las tres maestrías queda por hacer un trabajo serio para conseguir para conseguir que las personas perdieran las maestrías en tiempo eso no se está consiguiendo y esto nos lleva a un tema de si o no podríais problematizar por ejemplo el formato de las tres siete maestrías tanto es un formato diferente o por lo menos abriendo la posibilidad de que se den formatos diferentes como artículos o cosas así nosotros propusimos desde ese desde el primer momento que para que citara rápidamente en términos de entrada a calle amigo al profesorado de la facultad podría merecer la pena organizar un programa doctorado a ZOC con procesos profesores y profesoras de diversos lugares del mundo para una sola edición que durara tres años de manera que la mayor parte del profesorado que no por lo menos de las razones estuviera en condiciones de desplazarse de otros países o de hacer respuestas en otros lugares o otras facultades pudiera formarse en investigación doctoral en la casa mismo bueno yo creo que habéis optado por mantener vuestro o lanzar vuestro propio programa de doctorado yo solo tengo que decir que soy muy escéptico no quiero ojalá equivocarme como me equivocaba las maestries soy un muy buen perdedor no me importa reconocer que me equivoco pero soy muy escéptico porque el número de actores y doctoras en la facultad no es todavía suficiente para sostener con criterio un programa de doctorado desde mi punto de vista porque no basta con ser doctor hay que tener N líneas de investigación consolidadas y son las líneas las que tienen los doctores no se pueden montar solo el doctorado con nini personas que tienen la grada de doctor tiene que haber un colchón de investigación detrás y eso todavía está garantizado está garantizado en algunos casos pero nosotros sabemos en el 2012 de integrarse en otros programas o hacer alianzas en otros programas de doctorado pero empezar ex novo yo no me importa decirlo en público pero ya lo discutí en julio con el decano y con otras personas del consejo y obviamente es una opinión personal de la cual se puede discrepar y que ningún problema pero yo no lo veo no lo veo factible tal como ambas cosas no han sido compartidas por la facultad hay un montón de recomendaciones que nosotros hacíamos en relación por ejemplo al tipo de tesis a transformarnos a los artículos a la manera de publicar etcétera etcétera que no se han seguido lo más exitoso en términos de nuestras recomendaciones ha sido la movilidad tanto de salida como de llegada y en términos de la difusión en relación nuestras recomendaciones sin duda lo más exitoso ha sido la revista y por otro lado la escuela de verano y todas estas recomendaciones pues o no se han seguido o yo no he tenido información para saber si se han seguido o no se han seguido respecto a los planes de estudios yo creo que tanto el grado como las maestrías tienen módulos de metodología pero cuando uno entra a ver lo que hay dentro de los módulos todavía surge la sospecha de si eso está siendo adecuado para entrenar la investigación y yo sobre todo en el caso del grado no lo veo creo que entendíais no digo aumentando los créditos porque yo creo que su representación en términos de porcentaje respecto del resto de contenidos es más que buena pero yo creo que hay que trabajar un poco en cual sería el hilo argumental desde el primer crédito que se puso en la metodología hasta el último en que secuencia y con qué clase de contenidos para instalar qué clase de habilidades es el estudiante y bueno respecto a la carrera académica también hacíamos algunas recomendaciones como elaborar el estatuto del personal académico que no no parece haber funcionado y sin embargo tanto el mejoramiento del grado docente como las políticas de incremento de las dedicaciones han sido centrales en la fase b y eso se nota obviamente en los resultados bien como de un modo u otro o en algún punto circular el informe estas cosas más detalladas en relación a nuestra a nuestras recomendaciones las podéis ver así que vamos a ir directo a las conclusiones insisto que si la pregunta es si oye el programa ha implicado un avance en la investigación de la facultad os la respuesta es que sí todas las acciones desarrolladas o valor textualmente han promovido un avance continuo al desarrollo de la investigación y en algunos casos incluido resultados con estándares de calidad especiales pero esto está todavía muy lejos de ser la situación ideal entonces yo me permitido hacer algunas consideraciones en estas conclusiones que pienso que en la facultad existen dos o más comunidades y estas comunidades no siempre son muy amigables y es evidente que hay un núcleo fuerte de profesores y profesoras de las facultades que no solo no compacten la propuesta orientada a la mejora de la investigación en la facultad sino que la entorpecen y creo que ahora que se destina un escenario de cambio en el decanato quien quiera que vaya a postularse como decano o como decana va a tener que partir desde mi punto de vista de esta realidad es una facultad subdividida con un grado de detención muy importante que hasta yo que vendo esporádicamente soy capaz de detectar en los pasillos y en las reuniones formales y en los pasillos a veces con afirmaciones muy gruesas respecto de los otros gruesas quiere decir a veces insultantes entonces dudé mucho de ponerlo pero no sé bueno ya es el último informe lo voy a decir porque llevo cinco años escuchándolo entonces a mí me parece que esto no es un asunto menor en absoluto porque yo puedo entender como es antes que una persona no quiera por lo que sea para dar efecto sino o jubilación y me hace también en la tesis publicar artículos no me compliques la vida yo lo puedo tener bastante pero de ahí constituir un lobby de fuerza para mantener a la facultad en unos estándares decimodónicos de relación admisible no sabe así y yo creo que como nadie lo dice explícitamente pues mire yo he decidido decir otra cuestión he discutido mucho con muchas personas algunas están presentes aquí y otras no por supuesto he discutido más con algunas que no están presentes lo cual es significativo también y esa discusión escriba en el grado de neoliberalismo que tengo yo y que tiene Javier y que tiene Juan y yo no sé Juan o Javier pero mi grado de neoliberalismo es menor que cero menor que cero y nadie se tiene que llevar a la endaña hay personas que ponen su currículum político antes que su currículum académico y van por la vida alardeando de cuán comprometidos son y hay personas que no consideramos que eso lo tengamos que hacer pero hay un punto de intolerancia en todo eso lecciones de compromiso yo no voy a admitir de nadie de nadie entonces nunca confundir nunca confundir un reclamo como el que hago yo de rendir cuentas cuando uno está usando dinero público con confundirlo con la mercantilización del saber del conocimiento porque son dos cosas diferentes y se está confundiendo y a mí me haceso letal porque una de las formas peligrosas que tiene la autarquía y que tiene la endogamia en vuestra institución es pensar que estáis en posición de poder hacer lo que sea y no como dice un famoso humorista español no hija no eso aquí te dan dinero te dan recursos os paga la sociedad uruguaya y tenéis que rendir cuentas y eso no es neoliberalismo ni liberalismo para empezar el sentido común entonces para confundir una cosa con la otra luego me he tomado la molestia de pasar todos los informes que hemos escrito en ningún informe nosotros hemos apelado al tipo de evaluación que hay que hacer no hemos dicho nunca si las publicaciones que tenéis que hacer tienen que ser en ISI en Scopus de cuartil 1 de cuartil 2 o de cuartil 3 no hay ni una mención ni una mención en ningún informe sobre que la evaluación por indicadores sea la apuesta que nosotros hacemos cuando decimos que hay que evaluar ni una mención así que no confundáis ahora hay que rendir cuentas y hay que evaluarse tipo de formación sois soberanos y soberanas para decidir de qué modo la facultad debe evaluar la actividad investigadora etcétera etcétera pero alguna forma de evaluación tiene que haber porque si no se crean reinos de taifas ya lo hemos visto lo hemos visto posiciones institucionales en la facultad que controlan un espacio académico de manera autoritaria y dictatorial y yo no me voy a colocar nombres porque no soy tan mal educado pero que están ahí presentes y todos los conocéis y eso tiene que terminar pero no aquí tiene que terminar en cualquier sitio así que esa es una segunda consideración de mis conclusiones pienso que el psicológicamente por decirlo así el proyecto toda esta empresa de cambio este proyecto de cambio de la facultad ha conseguido atraer a muchas personas pero el número de personas directamente concedidas en las gestiones ha sido muy pequeño entonces esto da lugar a problemas variados la información a veces no ha sido todo lo fluida y lo adecuada que necesitaban y como he dicho antes parte importante de las personas que se han dedicado a esto han hecho un sacrificio por decirlo así que esté digamos demandable a un profesor o profesora universitaria pienso que hay algo que probablemente no es de destrezas ni de habilidades sino de cultura organizacional por decirlo de alguna manera que está inhibiendo el número o el aumento del número de publicaciones y yo creo que es necesario seguir trabajando la idea de que todo lo que se investiga tiene que ser difundido y tiene que ser difundido en todos los medios y yo no pienso que el artículo científico sea la única manera de difundir la investigación también tenemos las monografías también tenemos las páginas web también tenemos las redes sociales también tenemos la literatura digamos de divulgación hay muchos formatos y yo pienso que todos deben estar presentes entonces el artículo es como repítome de la investigación científica y realmente podemos detectar mejores formas de difusión por debajo y ahora tendrías que trabajar más digamos en este cambio de cultura de manera que la comunicación de resultados se realizara utilizando los mecanismos que son comunes en las redes académicas internacionales como la revista insistir sobre la carrera académica es confusa que el grado de dedicación profesional fuera de la universidad sigue siendo muy alto que la reducción de la complejidad organizativa es también suficiente y que y ahora voy a tocar el tema probablemente más duro de la mañana pienso que se ha producido un efecto no previsto o no deseado o algo consistente en que toda esta estrategia que fomenta la investigación en la universidad en la facultad ha conllevado para las personas que investigan un procedimiento unos procedimientos de evaluación muy severos mucho más fuertes y potentes que los procedimientos de evaluación de las personas que no se dedican a investigar y esto es paradójico entonces ahora vamos a ver lo que yo pienso al respecto y en la fase de las recomendaciones siempre hechas desde la modestia sin ninguna pretensión de disponer de la verdad y solo con ánimo de fomentar el debate porque sois vosotras y vosotros los que tenéis que tomar decisiones de a donde queréis ir para el CSIC y para vosotros para el CSIC bueno me amato de escribir el texto que fue el 30 de septiembre yo pensaba que era innecesaria la continuidad del programa ahora no lo tengo tan claro ayer decidí que presentaría una deuda al informe argumentando en qué condiciones creo que podría continuar y para qué el programa de fortalecimiento y en cualquiera de los casos me parece que tienen que mantenerse las ayudas a los grupos de investigación tanto consolidados como emergentes no me refiero a financiar los sus proyectos de investigación sino financiar mínimamente su propia existencia como grupo con una infraestructura mínima que se activa o material que les permita la supervivencia y eso se podría mantener fuera o dentro de un programa como el de fortalecimiento igual creo que habría que mantener la movilidad tanto de salida como de entrada en relación a las facultades yo pienso que no hay mucho más trayecto para conseguir que muchas más personas ten digamos el paso de cambio o de transformación desde una concepción de un trabajo académico muy sentado en la docencia y en la extensión hacia la investigación entonces pienso que es perfectamente legítimo que el profesorado pudiera definirse a sí mismo como con un perfil investigador o como con un perfil docente o como con un perfil de extensión en que yo dije la mía yo como profesor de la facultad de psicología me voy a decantar principalmente por la investigación y otro u otro dijera yo por la docencia y otro u otro dijera yo por la extensión en el bien entendido que todo el mundo tiene que hacer un poquito de todo en ningún lugar del mundo le permiten a alguien y no de docencia de grado o de doctorado o de las dos en ningún lugar del mundo pero yo me encargo más que esto yo creo que eso es que es importante entonces elaborar procedimientos de evaluación específicos para los que se dedican más a la docencia los que se dedican más a la extensión y los que se dedican más a la investigación con cualquiera que fuera el procedimiento aceptando esta clasificación o no pienso que hay que equiparar los procesos de evaluación los que se dan en la investigación entonces hay que equiparar los que no se dan en la docencia en la extensión ayer puse un ejemplo que todo el mundo ha entendido así lo voy a repetir cuando uno se presenta por ejemplo a un concurso a un llamado como decís aquí pone en su currículum 30 años de experiencia recente y no tiene que decir más 30 años como mucho tiene que decir que materias impartial sin embargo si te has dedicado 30 años a la investigación tienes que empezar con cuántos proyectos tuviste cuántas becas has conseguido cuántas publicaciones tienes de qué tipo son esas publicaciones si son en revistas un montón de condiciones que no es lo mismo que el que dice que ha hecho docencia que ha hecho docencia también tiene que decidir pues cómo analizar las asignaturas qué prácticas docentes implementó cuáles contribuyó a mejorar cuáles creativamente él o ella diseñó cómo se ha ido formando como docente continuamente aprendiendo nuevos procedimientos y técnicas si ha preparado o no ha preparado materiales docentes y de qué tipo y dónde los ha puesto y dónde se pueden consultar muchas cosas que se le puede preguntar a la persona que hace docencia más allá del tiempo que se dedicó a la docencia entonces yo creo que hay que equiparar los sistemas de evaluación para todas las tareas de la facultad las de grado las de posgrado las docentes las de extensión las de investigación todas las áreas bien también propongo que para el equipo que ha dirigido todo este asunto les den años abastos a las terminas y pienso que hay que proseguir con el programa de estímulo de alta dedicación proseguir con la captación de doctores y hostolas formados fuera de aquí está en mantener intentivos del tipo que sea para la presentación de proyectos apoyo específico o formación para la presentación de proyectos lo mismo para la publicación y como última cuestión que me ha parecido muy importante creo que la facultad podría hacer un estudio serio entre los funcionarios y para el fin de definir tareas y puestos orientados a la gestión de la investigación que son cada vez más profesionales y de manera ir orientando una parte del soporte administrativo no tanto no solo al soporte de la gestión académica sino sobre todo al soporte en la gestión de la investigación hoy día empieza a ser una profesión estar al tanto de las convocatorias redactar proyectos establecer midworking con otros grupos del país o de fuera del país adaptar los propuestos a los sistemas contables de las agencias financiadoras son todo cosas que un investigador no puede perder el tiempo en hacer que sería bueno que una instancia de la facultad pudiera hacer apoyando el trabajo de investigación yo pongo siempre un ejemplo que me pasa a mí ni se me ocurre pedir un proyecto a fondos europeos porque yo no tengo la infraestructura para poder gestionar toda la burocracia que comporta claro son proyectos fantásticos que de repente me llevarían un millón y medio de euros que no sabría ni dónde gastar el problema es que me ahogaría en la burocracia y hay personas que se atreven con ello y yo las admito pero yo por ejemplo no pero incluso para poder presentar el proyecto tengo que tener el asesoramiento de la oficina específica porque el presupuesto es una complejidad extraordinaria yo no puedo perder el tiempo ni el seguir un curso de contabilidad para poder presentar el presupuesto en el proyecto europeo por suerte tengo una oficina que le envío los grandes números y ellos mi mambo me adaptan al lenguaje de la bondabilidad europea entonces algo así yo creo que sería un empujón muy importante al trabajo de desarrollo y de consolidación de la investigación de la comunión y bueno eso es todo por mi parte así que ahora nos toca a vosotros a vosotros aplausos aplausos